Con ritmo, música y sentimiento, y a la conquista de los corazones, surge en el escenario musical Los Guerreros del Amor Conformado por seis hermanos de apellido Romo Dimas Rogelio en la batería y segunda voz Guillermo en los teclados, Jorge en las percusiones Juan Luis en el bajo, Gilberto en la guitarra Y la inspiración del grupo y primera voz Ignacio Samurái nació en escaleras, rincón de Romos Aguascalientes en el año de 1990 Y saltó a la rama con el tema, Contigo o Sin Ti, de Joan Sebastián Voy a ser feliz contigo o sin ti Tierras mentiras en 1992, les abrió las puertas de los medios de comunicación nacional e internacional Y fueron entonces reconocidos como, la revelación romántica de los noventas Me dijo mentiras Tiernas mentiras Su reconocimiento en la Unión Americana era inaudito Pero con la vuelta, invadieron con su música, el cono sur de América en 1995 Señor que le pasa, por Dios, que sucede, por qué no contesta, se siente usted mal Señor que le pasa, lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar Con este tema, original del hidrocálido Fernando Márquez, cientos de miles de almas de Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay Gozaron de su presencia y carisma, cantando al unísono sus éxitos Así rompieron los récords de audiencia y ventas, haciéndose acreedores a varios premios, reconocimientos y discos de oro Pero lo más importante para Samurai, el cariño de su público Samurai, los guerreros del amor continúan en la lucha por permanecer en el gusto del público Al que le deben la realidad de aquel sueño originado en el pequeño pueblo llamado Escaleras Paradójicamente, las escaleras que los han llevado a la cima del éxito Samurai, los guerreros del amor Buenas noches, en Pelópolis El que te dice cosas hermosas, algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar ¿Por qué? Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo ¿Por qué? Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco ¿Por qué hay en tu corazón? Eso yo El que te escribe canciones Yo soy yo Cada palabra de calle que te hace temblar Menos que sentir Sé mi corazón Que te amable es dar Él soy yo Quien que ha tocado el alma Soy yo El que en ignorar todo lo que siento por ti Agarrión me pregunta ¿Qué es lo que le halló Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Sí ¡Tendré! ¡Tendré! ¡Yo te amo! Creo que hay en tu corazón Porque él no hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Ah, ¿por qué me amas? Por eso, ¿por qué? Solamente he conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón ¿Cómo dice? Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra en el calle Que te hace temblar No hay más que sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo El que he tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti No lloran y preguntan ¿Qué es lo que le dio para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Amiga Puebla Sí, señor Buenas noches Buenas noches, Angelópolis Buenas noches a toda esta gente bonita Gracias, bienvenidos a nombre de los guerreros Del amor, Samurai ¿Y dónde están las mujeres? Guapísimas en esta noche Adelante, toda esta gente bonita Y dice La primera vez que disfruté de tu sonrisa ¿Qué es lo que le dio para hacerte feliz? ¿Qué es lo que le dio para hacerte feliz? ¿Qué es lo que le dio para hacerte feliz? Alma de niña Alma de niña Alma de niña Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi melanchol para tu bronza Alma de niña Cuerpo de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Que hizo ser Tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eres el final Para mí y a mi amor No eres más que un beso de dolor Para mi canto Tanto que te amé Más ya lo ves Perdí la calma Ahora solo tengo un adiós Para tu alma Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi melanchol para tu bronza Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Que hizo ser Tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Tan vanidosa Tan vanidosa Farga La vida Olvidosa San vaidosa ¿Tienes ganas? Bueno, la vida La vida Te amé Amén Bien Agafatarte Y Vámonos con vamos ¿Quién no ha tenido por allí? Un amor Un amor Es un amor imposible Estoy sintiendo Por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo De pensar en ti Es el amor anhelado En mis fantasías Y en mi padecer Cuanto deseo tu cuerpo Y tus caricias Y no puede ser Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mí He intentado olvidarme De esa obsesión Que siento por ti Y he tratado de abusarte Pero es ilusión Y tú ni siquiera Te fijas en mí Y tú ni siquiera Y tú ni siquiera ¡Oh! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gente bonita! Carita triste, vamos a un frío Elancolía refleja tu alma cuando me ves Deja las penas, el mundo es tuyo Mira a tu lado, ya tienes a alguien a quien querer Carita triste, mira la vida Tienes sorpresas y buenas cosas que puedes ver En tu ventana, por las mañanas En las montañas y en la sonrisa de cada ser Lo que pasó pasó, ya nunca volverán Si el vientre hizo mal, lo pagarán Lo que pasó pasó, ya nunca volverán Te invito a compartir mi soledad Lo que pasó pasó, es cosa del ayer Yo necesito amar y alguien a quien querer Vamos linda, no quiero verte triste Recuerda que después del sufrimiento Tiene la recompensa Anda, sonríe Lo que pasó pasó, ya nunca volverán Si el vientre hizo mal, lo pagarán Lo que pasó pasó, lo pagarán Lo que pasó pasó, ya nunca volverán Te invito a compartir mi soledad Lo que pasó pasó, es cosa del ayer Yo necesito amar y alguien a quien querer Alguien a quien querer Alguien a quien querer Ya se acabaron Claro que sí, ya, ya nos vamos Vamos a tocar esta canción y ayudarlos a cantar Se llama Tristes Recuerdos Adelante a cantarla a todos Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día me extraño más Las noches sin ti La gran soledad La gran soledad La gran soledad Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vienes Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos Te pido adiós Que vuelvas Y en mis tantos desvelos Que tú escuches esta canción Que tú escuches esta canción Que en mis tantos desmuelos Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Vamos fuerte Vamos a cantar todos fuerte Que bonito canta ¡De arriba por las señores! ¡Felicidades! ¡Gracias por cantar con Samurai! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aplausos! Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo, alimentado de ilusión? Yo no puedo reclucharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, no aprendí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo, alimentado de ilusión? Yo no puedo reclucharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, no aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Todo el cariño, todo el corazón, para todos ustedes Y voy a ser feliz contigo sin ti Le dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Le dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras, tierras mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tierras mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron feliz Y me hicieron feliz contigo sin ti Y me hicieron feliz contigo sin ti Y me hicieron feliz contigo sin ti Le dije, cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocupara. Le dije, y ni yo lo creí, porque dentro de mí, pedía que se quedara. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y me hicieron vivir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras, que turbaron mi mente y que hoy te hacen sufrir. Saltaron hacia la orilla y así lograron vivir. Y en la tremenda explosión, nadie jugó de sufrir. Por Sonora y Sinaloa, por Colima y Michoacán. Por Chihuahua, por Chihuahua, y Sacra, Texas. Buscando ellos siempre van. Pedro Lainez y la Bruno, cual irán ser su final. Pedro es perdo en el volante, al peligro no le temen Lo acompaña y me su esposa, valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 y pausarla, no lo piensa Si tuviera que vivir sin tenerte cerca de él Los días serían naceos sin ti, mis noches largas en tu amor Contigo veo la vida claramente, tal vez antes de mi amor Y no tan fuerte como hoy Nuestros sueños tiernos son, sabemos dónde ir tú y yo Tócame, tócame, no quiero vivir sin ti Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti Si el camino que tenemos no es muy fácil Nuestro amor lo margará, como una estrella anunciará Yo estaré ahí por si me necesitas Nada tienes que cambiar Porque te quiero de verdad Ven conmigo, acepta ya, a ver la eternidad Abrazame, abrazame, tócame, no quiero vivir sin ti Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti Gracias Gracias, gracias, gracias Vamos a continuar a respirar, ven O no, cofre ¡No! He probado todo, mi corazón tan destruchado Me siento inseguro cuando quiero confesarte Que te extraño de amor y no puedo dejar de amarte Todo por tu amor, porque tú llenas todos mis sentidos Todo por tu amor, porque te amo sin tantos motivos Todo por tu amor, porque me olvido de todas mis penas Todo por tu amor, que haré la cruz de todas mis condenas Todo por tu amor Hoy mi soledad, a cada instante más y más se avanza Cuánto necesito que me digas que me amas Te amo rontamente y no te tengo siempre a mi lado Y con tu sonrisa, mi corazón es cautivado Todo por tu amor, porque tú llenas todos mis sentidos Todo por tu amor, porque te amo sin tantos motivos Todo por tu amor, porque me olvido de todas mis penas Todo por tu amor, porque me olvido de todas mis penas Todo por tu amor La canción es mi propia inspiración dedicada para todos ustedes Con mucho cariño Gracias, gracias muy amables por su aplauso Si queremos escuchar el grito de las mujeres ¿Dónde están, bro? Y ahí le va a esto que dice así Adelante Bienvenida a la mañana Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto en la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes ver Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperan La soledad La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperan La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti 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 Es una eternidad Un día sin ti Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperan Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Gracias muchachos, adelante Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me di que no es para tanto Si yo sé que ya no me quedé Ni engano yo con llorar Su runa y las brillas Todas fueron sin pensar Si no tienes mi amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy un niño perdido Debo de olvidar la llave ¿Dónde ser? Lagrimillas tontas las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé Yo pequeñamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé 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 Ya no me quiere, que me gano yo con llorar Con unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé Repentidamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé Lagrimillas tontas las que derramé Fueron sin querer Gracias gente bonita, gracias Gracias por su aplauso, recuerden que el aplauso es el alimento de los artistas Por eso estamos bien gorditos Gracias, gracias y le vamos a pedir que nos ayuden a cantar esta canción Esta canción ¡Aplausos! 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 Quiero encontrar mi suerte y no dejarla atrás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo amor Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una marca verdad ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias, muy amables Estamos muy contentos de estar con todos ustedes Y arriba Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 Y arriba Puebla señores ¿Dónde vas si quieras? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas si quieras? Si es de noche ya, permete en mi lanzón ¿Dónde vas si quieras? ¡Dónde vas si quieras! Yo te diré Que necesito tu amor ¿Quién eres tú? ¿Dónde vas si quieras? Que necesito tu amor ¿Dónde vas si quieras? 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 Que necesito actuar, y que deseo, tus besos y tus sabores, tus besos y tus sabores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!